Y por todos esos nerds que están todos pufos sobre el hecho de que Rogan Comics no tiene el poder para volar... Bueno, puedes ir oficialmente fuera de tu habitación de los padres, obtener un trabajo y una vida... ...y tal vez, tal vez, tal vez te besas a una chica real. ¡Ya, ella volve en nuestro juego! ¿Me dejan hablar ya las voces? ¿Cómo se pasan las voces? ¿Qué pasa, Rukas, Rukas, Rukas? Aquí estamos de nuevo en el Let's Play de nuestro mercenario loco de la cabeza. ¿Capítulo 6? ¿Capítulo 6 llamamos? Creo que sí, capítulo 6 llamamos, o sea... Un Let's Play de esto, le quiero dar bastante baza a este Let's Play porque es un juego que voy a terminar dentro de nada porque... ...dudo que lleguemos a los 15 episodios de este Let's Play y si llegamos a los 15 episodios me voy a sorprender gratamente. Mira, ahí está pegada. Pues eso es lo que decía, no creo que lleguemos a más de los 15 capítulos, sería... ...es un juego bastante corto y quiero darle baza a este juego porque... ...sé que es un juego que no lo vamos a pasar dentro de nada. Venga. Dezura ha tenido una idea. Me están dando... ...me están dando el... ...el poder de la cámara, o sea... ...mando el poder de la cámara. ¡Ja, ja, ja! ¿Veis? O sea, soy el cámara yo ahora. 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 Oh, lo veo, estamos plantando bombas. Vale, solo quedan dos. Vale, solo quedan dos. Vale, pues eso es lo que estaba comentando ya, a ver si me dejan comentarlo. No es un juego que no es... ...muy largo que se diga porque... ...este juego no me... ...no... ...ni siquiera me lo pasé... ...no me lo pasé... ...no me duró tanto, ¿sabéis? Es un juego que... ...a frío a frío te lo pasas en tres horas. O sea, si te lo sabes todo de memoria, sabes por cómo ir, sabes cómo... ...sabes cómo... ...sabes cómo hacer las cosas. Es un juego que bastante frío te lo calculas todo... ...y basta... ...y en bastante frío te lo... ...te lo pasas en casi nada en el juego. Es bastante corto. Es un hack and slash. Los hack and slash no tienen... ...no tienen la fama de ser... ...de ser largos. De ser juegos largos, ¿sabéis? Y es eso. Quiero darle baza a este glitch, porque quiero comenzar otros juegos. O sea, porque... ...tengo el de Bioshock que no sé cuándo lo vamos a acabar y... ...la verdad es que... ...cuando... ...ya habréis visto el vídeo que... ...veis que me cabreo con el... ...con el juego... ...en el... ...en el mismo Let's Play y me cabreo con el juego porque... ...porque se me está repitiendo. O sea, no... Espera. A muerte silenciosa, vale. Ya... ...ya habéis visto que a mí el juego... ...el Bioshock se me está... ...se me está repitiendo... ...y yo no quiero eso, pero por eso... ...creo acabarlo pronto Bioshock también. No sé cuánto va a durar más. Pero... ...mhm... ...por lo que he leído en bastantes sitios... ...he visto que es un juego bastante largo, así que... ...vamos a tener más Bioshock. Y este juego... ...como me va a pasar dentro de nada... ...espera, ¿siniestro? Ahí está el siniestro. Ahí está el siniestro. No wonder Rogue can't fly out of here. Sí. Ahí lado. Ponla. Ah, vale. Llevan dos. Ah, vale. Bueno, lo he dicho. Vale. Lo he dicho dos veces. Toma Buh. De transportación. Vale. Tengo que saltar para allá. Hala, ya está. Y eso, quiero comenzar... ...haré cuando termine este let's free... ...y haré como cuando acabe el... ...cuando acabe el let's free del Dementium... ...que abriré unas votaciones para... ...para ver qué juego queréis que ahora... ...que llegue al canal... ...después de este. Así que sí. Más que decir eso. Cuando acabe... Luego la desnudaremos. Pero primero vamos a salvar Rogue. Bueno. Ah, vale. No. Que no se... ...no se tiene que ir por ahí. Ah, bueno. Pues se va por ahí. Pues eso. Que cuando lo terminemos... ...abriré una... ...en los comentarios estará abierta una... ...una pequeña votación. Es... ...es votar, ¿vale? Y pondré tres juegos. Ya miraré en mi biblioteca de Steam... ...que juegos de estos. Y yo pondré... ...la votación. ¿Qué juego queréis que traiga? ¿Qué juegos? Se queda muerto esta vez. Se queda muerto esta vez. No necesitas ser extra quieto. No disparar, disparar granadas... ... o algo divertido. A ver, mejor no arreglarlo... ... y alertar a los guardias. Ellos lo entienden... ... y lo entienden... ... a cerca y personalmente. Sinister no sabrá dónde lo golpea. Recuerda... ... silencio... ... pero... ... morto. Como los pedos de perro. Como los pedos de perro. Como los pedos de perro. Ah, bueno. Vamos a matar. Es verdad. Esto lo mejor... ... vais a ver que lo voy a repetir bastantes veces... ... porque esto es un momento de sigilo puro... ... y esto cuando jugué solo... ... pues me costó bastante pasármelo, eh. No voy a decir que no. ¿Veis? Hay que tener mucha... ... mucha precisión. ¿Muerto? A ver si me acuerdo de los... ... de los recorridos de memoria... ... porque este irak acaba aquí. Vamos a rodearle. Hijo de puta. ¡Hijo de puta! Es que si lo ejecutamos. Es... ... es siniestro. Ahí parece más vision... ... visión que... ... que siniestro, la verdad. Si parece más vision que siniestro aquí... ... en estas estatuas. Este... ¡Ay, no, no, no! Como los vea... ... nos jodemos la misión. Es opcional matarlos... ... pero si lo matáis... ... quien tenga el juego sabrá que... ... que si los matáis a todos... ... creo que os daba un logro. A este... ... ¿Qué es esto? Mira a la china esa. Y a ese... ... si no se mueve... ... lo matamos ya. Y a siniestro también. Se ríe el hijo de puta. ¡Hala! No, todavía no. Ejecuta siniestro. Está igual. Vamos a matarlo ya. O bien. ¿Por qué me has dado a elegir? Espera. ¿No deberías hacerme una pregunta? Acá ya estoy listo. Jajaja. Vale. ¿Qué tipo de música te gusta? No, puedo decir. Me gustan todos. Jajaja. ¿A dónde está esta conversación? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va esta conversación? Jajaja. Hey, Numbnuts. Estamos a matar a Sinister. Y ganar el juego. ¿Y tú estás spending time talking to él? Lo siento, sí que me importa la verdad. ¿Quedes ser mi amigo? El chico tiene LUSER escrito en todo el mundo ¡La cara! Un guiño Lo siento, no voy a poder ¿Qué están haciendo? Venga, va Venga, va, matamos ¡Surprise! ¡Hala, empalado! Bueno, empalado no Y se hace una selfie Y se hace un selfie el cabrón Y se pone ahí tan tranquilo, ¿sabes? ¡Twert! En vez de Twitter, twert Spoiler alert Los típicos comentarios de YouTube, ¿eh? El primer comentario ¡Your hack! ¡Hala, otro clon matado! ¡Hala, otro clon matado! ¡Hala, otro clon matado por la Gomuja! ¡Hala, otro clon matado por la Unión! ¡Hala, otro clon matado por la Unión! ¡Hala! ¡Hala, un... ¡Hala! ¡Hala, un buenísimo! Vale, veáis si es Deathbull Recomiendo encabecidamente leeros los cómics, ¿eh? ¡Hala, otro clon matado! ¡Hala, otro clon matado! Ah, no puedo, pues Eh, que me mata Y nadie... ¡Ay! Ah, vale, vale Vale, 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 ya he pillado lo que hay que hacer No me acordaba de esto Vale, tengo que pillarlo cuando venga en plan toro ¡Ahora! ¿Veis? Y hago así ¡Ah! Lo malo de lo... ¡Uy! ¡Uy! Y me da La cosa es que no me dé con eso ¡Ay, mierda! Hay demasiados, es que hay demasiados Ven, 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 ven ¡Listo! ¡Listo, que eres muy listo! ¡Uy! Pues cogemos esta escopeta Munición de escopeta, dame munición de escopeta, por favor Que es lo mejor que tengo hasta ahora Es que viene tan... viene en oleada esto, si no... Y claro, pues no es gracioso ¡Uy! No es gracioso que vengan tantos, ¿sabes? En oleada Ven aquí, toro ¡Toro! ¡Hala! ¿Lo matamos ya, no? No, creo que... creo que un par de... El siguiente meneo que pegue Y lo matamos, creo ya Oye, que no me dejaba moverme ¡Ya, hostia! ¡Hala! Siguiente meneo Y baila por a mí Ah, vale, no, pues en el siguiente meneo ¡Uy! Luego he roto la pared, cabrón ¡Hala! ¡Uy! Me he subido encima de él Espera que eso hace daño ¡Parta! ¡Hala! ¡Joder! Y encima me tengo que encargar de esto ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, guapo! ¡Ay! Usarán los martillos como me cabreéis ¡Hala! Pues me habéis cabreado ¡Toma! ¡Ven aquí, pícala! ¡En plan Casanova! ¡Joder! ¡Tiene que absorber nuestro factor de healación A través de contacto de piel ¡Toma! ¡Rogue! ¡No hay tiempo para explicar! ¡Pero tenemos que sacarlo! ¡No hay mañana! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ven aquí, pícala! ¡Ven aquí, pícala! ¡Ven aquí, pícala! ¡Te dos cúmenes! ¡Ven aquí, pícala! ¡Ladio! ¡Eso es lo que se llama un c heute! ¡Hm! ¡Hmmm! ¡Hm! Las chicas son tan famosas como nunca Puede absorber los poderes de cualquier mutante O cualquier de estos Y ahora mismo ha besado a Deadpool Y mira, ha tenido su poder ¡Vacarrajes! Joder, si es que Deadpool... Si tuviera estos combos Deadpool Madre mía No sabía lo que se disfrutaría Deadpool No hay una mujer para ustedes ¡Dame la mierda, hermano! No te salgas en mi ahora Están muertos... Voy a ser el que más molesta Estos son de doble vida Pero ahora creo que no... Sí, siguen teniendo la doble vida ¡Gol! 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 Vamos a ver Para pararse los ataques era Primero ataque débil Lo estoy haciendo y nada, ¿eh? Ya no Nada, ¿eh? No se resiste, toma, a la muerta ¿Aún queda otro? Ven aquí, guapo ¿Más? Vale, no me lo esperaba eso Y esto no esquiva, esto va dando saltitos Ah, vale Qué feo que es Deadpool sin la máscara, miradlo Bueno, feo no, es muy guapo, míralo Qué guapo que eres Guapo ¡Puto perro! Pobre perro No habrás sido capaz No habrás sido capaz Me están diciendo, eh, me están diciendo básicamente que la avalanca es esa, eh Osea a Spool le da igual esas cosas A Spool le da igual esas cosas si se regenera Esto si Eso si que le va a doler Toma Pero que no es lo que son Encima la musica es brutal Es brutal la musica esta sonando, no se si la escuchais Es imparable Vale, no puedo bajar No Y ya chaval Ha caido Le di muerte Veis mira, espera Si, si, esta liado con la muerte Osea, tal y como lo escuchais Como habis escuchado, osea, no puede estar junto a ella o que no puede morir Hey babe, good to see ya Hmm, it's been a long time darling What am I doing here, what are you doing here, why are we dancing? Oh, you've let out my love, and now we're together, as always our time is short I need you to do something for me I need you to do something for me Mr. Sinister Enfíralo Con un tutu Oooo, suena heavy Mira a los bichos de 8 bits A los bichos de 8 bits Yes Yes I got it Deadpool Yes, my bony bride Pull yourself together Yeah, what a dream Ha, we're sending you down the tracks I forgot to kick it I'm not leaving the tracks No, so you're like Yeah, I'm not leaving Read the tracks Behold it No, I'm leaving No, I'm leaving No, I'm leaving No, no I'm leaving No, no 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 You're in Un Keg? Cuando podemos usar... Vamos a usar tres? ¡Solta! ¿Por qué usar tres? Cuando podemos usar... Un millón! ¡Explodeos cables! ¡No es eso! ¡Eso no es un juego! ¡Para! ¡Que te da todo este tipo de maldito! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Quieres que te pierdas tu cuerpo en un nivel! ¿Cuál te pierdas? ¡Ey! Solo yo puedo dejar que pierda la segunda cien de esta Gega! ¡Ey! ¿Dónde está esa máquina de canto? Tal vez deberíamos escuchar a esa vieja Oye, 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 te estás pasando ¡Onda, mira! Un cofre Eh, y solo me da moneditas Pues ya está ¿No hacéis otro cofre que solo da monedas? ¡Vamos a pasar olímpicamente de los cofres! ¡Y abrí el torre! ¡Ese es mi trabajo en ese cofre, hijo! ¡Apíjate! ¡Apíjate ahora para el minuto! ¡Apíjate! 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 ¡Skeletons! ¡Este es un pibón! ¡Skeletons con un ángel maravilloso francés! ¡Solo un ángel maravilloso francés! ¡Solo de hecho! ¡Solo de hecho! ¡Apíjate! 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 ¡Es Cable! ¡¿Qué tal, Cable, amigo? ¡Centra y salga aquí! ¡¿Qué puedo hacer?! ¡Tienes que probar este rato! ¿Qué viene el rollo? Vale, vale Si me entero, me entero, tranquilo Y ese que no... ¿Cómo odio estos que vuelan? Ala, muere ya Y los Iron Man también Un poco pesados Todos, todos los bichos No, ese es cable, joder, al cable no le pegues Cable es de los buenos ¿Dónde está? Aquí, el Deadpool Toma, Iron Man, toma por culo ¿Qué pasa ahí? ¿Otro Iron Man más? ¿Pero qué es eso que llueve? Ah, por el tonto ese, vale Por los que ya he dicho que me hartan porque vuelan Ala Ay, que me caigo ¿Qué hacéis vosotros aquí escondidos? ¡Muerte! ¿Qué hacéis vosotros aquí? Vamos a coger esta Vamos a coger esta Vamos a coger esta Vamos a coger esta, que es la primera que hemos... que hemos tenido O sea que... uh, esta ¿Qué hacéis vosotros aquí escondidos? No digo nada ¡Uh! ¿Qué hacéis vosotros aquí escondidos? ¿Qué hacéis vosotros aquí escondidos? No digo nada Soy un gran problema Esto es como... Mi... Video game Como... Puedo simplemente... Te programado de existencia Si me quiera Yo también Yo también No estoy seguro si tú lo sabías Pero soy un clon ¿Ves? Mi crew se va a ir profundamente No se trece paciencia Ooooh... ¿Cómo toco mucho café, Gorin? Oh, Dios Ooooooh... Voy a esperar Solo me he tomado una vez Solo me he tomado una vez Dígala Ya verás ¿Ya? ¿Qué? ¿Un premio? Vale Bueno, avión lo ves no por ahí No sé si eso Avión lo ves no, no sé si eso Comenta como payaso Nah, por ahí lo ves Cañonazo Esta parte es súper divertida Uff Como me rayan Estas cámaras Todos los elefantes Móbrete A ver, es que esto Ah mira, está mi récord De cuando me lo pasé Está mi récord De cuando me lo pasé La hostia Eh, ¿dónde vas tú? Pobre mujer Eso es una chibi ¿A eso se le puede dar? Está tirando A ver, así se está riendo El cabrón Debole 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 ¡Ay dios santo! ¡Ay dios santo! ¡Canta cosa! ¡No! ¡Muerte no! ¡Pobrecilla! ¡Uff! ¡Eso es mío! ¡Estoy superando récord! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Ay! 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 ¡Es que me están liando la cabeza! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Ayúdame! ¡Es tan mona muerte! ¡Bueno! ¡Eso no fue parte del plan! ¡Con centinelas! ¡Mira! ¡Mira la vez! ¡Ya lo vendo por los techos! ¡Por Dios! ¡Eh! ¡Para mí! ¡Para mí! A ver, voy a hacerlo con las dos manos. A dos manos mejor. Ahora suena un poco malo, es la verdad. ¡Eh! ¡Otro! ¡Tomo, tomo, tomo! ¡Tomo, tomo, tomo, tomo! Eso es mío. Y eso también. Colima en el lobby. ¡Ay dios santo! ¡No he superado mi record! ¡No! ¡Mierda! No he superado mi record, tío. ¡Ay dios santo! Lo que se le pasa por la cabeza de esto. Aquí por lo que veo no hay record. Y es matar por matar. Antes de que le maten, claro. ¡Ay dios! ¡No, no, no te cierres, no te cierres! ¡Ah, bueno, no se cierra! ¡Ah, vale, vale! ¡Muerte! ¡Qué buena que es! ¡Mírala! ¡Ay dios santo! Tiene un... Tiene un sombrero de pirata si se habéis dado cuenta, eh. ¡Vamos a... ¡Mono vi! ¡Mono vi! ¡Mono vi! Estos que explotan. Bueno, explotan entre sí, así que... Mejor. Así no me los tengo que cargar. ¡Cable, cable! ¡Sí, sí, sí! ¡Cable, cable! ¡Sigue, sigue! Yo no me quiero mover. Hazlo tú todo. Bueno. De hecho, que lo hagas tú, eh. Me refería a que lo hagas. ¡Mono vi! ¡Mono vi! ¡Mono vi! ¡Eh, muerte, eh! ¡Mono vi este! ¡Mono, explota! ¡Y ahora explota el cabrón! ¿Dónde está el mono grillo ese de aquí? ¡Mero que todo! ¡Mi pelo real! ¡Ya! ¡Porate, parate! ¡Parate! ¡Ah, por culo ya! ¿Otro? ¡Parate ya! ¡Parate! ¡Y suicídate! Bueno, pues iremos con la metralleta. ¡Hala, muerto! No sé dónde guardará, así que supongo que guardará aquí. Y lo dejamos por aquí. Ya el siguiente capítulo nos pasaremos las dos estatuas que nos quedan. Así que... Bueno, ya sabéis... Ya sabéis, siempre un like si tenéis la cuenta vinculada a la cuenta de Youtube a Twitter. Un like siempre ayuda para que compartáis. Un like siempre ayuda. Like favoritos. Suscribiros a mi Twitter para enteraros de todo. También seguidme en Twitch. Y un gran saludo a todos. Adiós. Gran saludo a todos. Gran saludo a todos. payayarinos preocupados... Adiós. 4